Hola, ¿qué tal muchachos? Llegó el momento de otro clásico, el tercero, clásico de necesitados, en especial por los lados del Deportivo Cali. No podemos ocultar que la descolgada terrible que tiene el equipo verde y blanco en la tabla de posiciones, pues definitivamente, estoy hablando de la liga, le hurque en copas seguir sumando, sobre todo con el golpe anímico que recibió el grupo que recibió su hinchada al perder en su estadio con el equipo alterno de la América, porque perdió con el equipo alterno de la América. Esto automáticamente, más la presencia de Rafael Dudamel en la línea, debe generar que Deportivo Cali comience a sumar, porque esto se le está embolatando al equipo Deportivo Cali. Y para eso se requiere no solamente que Teo, que en este momento es el referente que está poniendo a jugar al Deportivo Cali, filtre balones, sino que, a ver, a que John Vásquez, a que Ayelo Rodríguez despierten, a que Gastón suba su nivel, a que los laterales, Darwin Andrade y Juan Camilo Angulo se proyecten y se proyecten, hagan buenos centros, no que la pelota llegue pasada. Esto también debe significar para que Marziglia y Menosa se iban a ser titulares, pues definitivamente vayan subiendo su nivel, porque Marziglia se ha caído y Menosa sigue en la línea de la normalidad. Y que la primera línea de volantes, Colorado, o Johan, o Robles, o Balanta, el que juegue, a ver, ya, ya es el momento en que el Deportivo Cali suba su nivel, porque además no solamente está jugando el Deportivo Cali contra su mala posición en la liga, contra la suga en el cuello en la copa, porque la copa es una, ahora es un salvavidas para el Deportivo Cali, sino que además comienza a jugar con las planas de los candidatos para llegar a la junta directiva del equipo verde y blanco, que algunos hacen fuerza para que pierda, para tener la razón, para poder que la junta directiva actual salga por la puerta de atrás, entonces hago fuerza para tener la razón y que me elijan a mí. Sí, pero vamos al Deportivo Cali, quiero al Deportivo Cali. Eso está pasando en el equipo verde y blanco. Por los lados del América, pues hombre, respira mejor en la liga, respira mejor, pero parece ser que Juan Carlos Osorio, de acuerdo a la formación que presentó, el partido que ganó además, en el estadio del Deportivo Cali, pues estaba pensando también en la copa. Entonces, a Osorio le urge ganar ese juego frente al equipo verde y blanco porque en su cabeza está la copa, es más rápida, más cercana la copa Libertadores, a través de la copa que a través de la liga. Sin embargo, el Deportivo, el América no está descolgado como si lo está el Deportivo Cali. Nadie se atreva a una formación titular. No sabemos que Adrián que descansó, vuelve. Paz que descansó, vuelve. Deiner que descansó, vuelve. No sabemos cómo está la situación con Marlon Torres. No sabemos si Graterol va a volver a estar Novoa. Al menos los dos le dan garantía al arco del cuadro americano, pero son las dudas que hay para este clásico. Un clásico que sigue rayando por abajo y que ojalá en cualquier momento raye con un despegue, un despunte de ambos equipos. Reitero, con todo lo que digamos del equipo de Osorio, anda mejor. Por lo menos en la liga, anda mejor. Y ojo, el Cali, que para mí tiene mejor domina que el América, no le ganó ni en el Pascual ni a la mixta del América en su estadio. Y si llega el América a eliminar al Deportivo Cali, es un golpe terrible. Pero también, si llega Deportivo Cali a eliminar al América, pues América sigue con respiración sin ningún inconveniente en liga. Ahora miremos el calendario del cuadro de Escarlata para ver si esa posible respiración es valedera. Y si el profesor que sigue jugando y ha manifestado varias oportunidades, que se la juega con su idea de alternar el grupo, de la famosa rotación, le funciona. Por todos lados, lo que tenemos que hacer, tanto señores del Cali como señores del América, es empujar para que el carrito se vaya para un mejor rumbo, porque una final de fútbol colombiano sin los dos equipos de la ciudad, no me la quiero imaginar. Un abrazo para todos.